La estrategia de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo y sostenible PRAS que Montería ha implementado en búsqueda de casos positivos de COVID-19 no se detiene y sigue su buen ritmo en la capital cordobesa. La Secretaría de Salud Municipal está realizando tomas de muestras masivas en diferentes sectores de la zona urbana y rural. La más reciente jornada se llevó a cabo en el barrio Mogambo. Los habitantes del sector destacaron la importancia de este tipo de jornadas. Bueno, yo digo que está muy buena porque la verdad que nosotros necesitamos hacer esas pruebas. Y no, bien, todo bien. No, no, muy buena, muy buena porque es más cerquita de la casa, más cómodo y bien, atienden bien todos. ¿Por qué cree usted que es importante comerse la prueba de COVID? No, pa' uno está seguro si tiene o no tiene COVID, cuidarse. Y así puede cuidarse. Uno sabe si lo tiene cuidarse y si no, bueno, con ahogarse la vacuna. Me parece muy importante porque la verdad es que pues tenemos que cuidarnos y aunque pues no tengamos síntomas ni nada, debemos hacerlo por salud. Porque podremos ser asintomáticos, no presentar ningún síntoma, pero somos portadores del COVID. En estas pruebas de tamizaje participan varias IPS del régimen contributivo y subsidiado con apoyo de la Secretaría de Salud Municipal. Recuerde que para poder realizarse la respectiva prueba debe presentar su documento de identidad.